Corazón Arte es un proyecto maravilloso que tiene el Instituto Departamental de Cultura y Turismo. Es un proyecto que tiene más de seis años de trayectoria. Y este año hemos tenido la convocatoria con mayores recursos asignados. Más de 1.400 millones de pesos que se invierten directamente en la ejecución de proyectos artísticos desarrollados por artistas independientes de nuestro departamento. Es la primera vez que los bibliotecuarios salen de América Latina. Nos planteamos la idea desde el inicio de año de sacarlos del territorio de América y llevarlos a Europa. ¿Para qué? Para inspirarlos. Realmente esa era la principal apuesta que teníamos. Nos llevamos 15 bibliotecarios del departamento. Una de las líneas a las que pudimos acceder este año es a la de la pasantía internacional, donde 15 bibliotecarios tuvieron la oportunidad de viajar a Barcelona y conocer cómo funciona la red de bibliotecas de Barcelona. Viajé a Barcelona porque participé en la convocatoria Corazón Arte Crea 2022 con el proyecto Compartiendo Arte y Cultura en Calandaima. Y con este proyecto resulté ganadora del estímulo para recorrer bibliotecas del mundo. Viajé a Barcelona gracias a una convocatoria que hizo el IDECUT, Corazón Arte 2022, y gracias a la doctora Costanza Cubides, logramos presentar un proyecto itinerante que organizamos con la vereda El Pencal del municipio de Mosquera y es crear un audio cuento que se llamó Vivamos Nuestro Territorio. Viajé a Barcelona gracias a la convocatoria que realiza la gobernación cada año, que es Corazón Arte. Viajé a Barcelona gracias a una convocatoria que gané del IDECUT, pasantía internacional con el nombre del proyecto Huellas de la Biblioteca. Visitamos ocho bibliotecas, entre ellas Gabriel García Márquez, Bon Pastor, San Antony, Las Roquetas, los bibliobuses de la provincia de Barcelona. Son muchas, son muchas las ideas y los aprendizajes que llevamos de Barcelona. Nuestro trabajo es casi similar al de allá, solo que en Barcelona tienen muchas tecnologías. Algunas de las actividades que me gustaron fue, por ejemplo, el biblioburro, que digamos en Colombia es un burrito de verdad. Allá es un burro de peluche, en el cual le cargan una mochila y lo prestan así a las familias. Bueno, como aprendizaje para traer a nuestras bibliotecas la creación de historias a través de los juegos digitales. Creo que esta es una herramienta muy interesante de poder crear historias, de poder que los niños escriban y hagan narrativa con una herramienta que les es tan familiar y que les encanta tanto. En cada biblioteca creo que aprendimos un montón de cosas, nos llevamos muchas cosas para el departamento, para Colombia. Bueno, son muchísimos aprendizajes. O hay un proyecto que me llamó mucho la atención y es la zona de gaming, una estrategia para acercar a los jóvenes, a la literatura, a la biblioteca, a la cultura en general. Bueno, me llevo de esta experiencia muchísimos aprendizajes, mucha cultura. Barcelona es una ciudad muy cultural, la parte histórica es bellísima. Que nosotros con menos recursos hacemos muchas más cosas. Nuestro oficio es muy importante y es un oficio realmente que vale la pena porque no estamos tan lejos de lo que vimos allá en Barcelona. Me gustaría aplicar muchos aprendizajes en la biblioteca y en el municipio de Fomeque porque van enfocados a la comunidad con el fin de que nuestros usuarios se sientan satisfechos y cada vez más cerca a la literatura. Es de gran orgullo también poderles contar que es cierto que conocimos grandes experiencias en Barcelona sobre la forma en que trabajan y funcionan sus bibliotecas. Pero también pudimos mostrarles nosotros cómo trabajamos nosotros, cómo son nuestras actividades y nuestros servicios frente a la comunidad, el compromiso que tienen nuestros bibliotecarios. Tenemos bibliotecarios que son el 96% del buen funcionamiento de nuestras bibliotecas. Quiero reconocer enormemente la labor que hacen las bibliotecas públicas de Cundinamarca, la principal red de bibliotecas que tiene el país y eso lo pudimos vivir en Barcelona. Ver cómo desde Barcelona reconocen el trabajo de bibliotecarios en Colombia y en Colombia cómo se reconoce la labor que viene haciendo Cundinamarca con más de 160 bibliotecas públicas. Nos dimos cuenta que el trabajo que hacemos aquí en territorio es muy valioso porque el fuerte de Colombia es el trabajo comunitario, el trabajo social. Cómo nuestros bibliotecarios no se quedan dentro de la biblioteca, sino que salen a las veredas, a las inspecciones, a los municipios, a enamorar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de los libros. Y dentro de los proyectos que tengo en mi cabeza realizar es una exposición de la arquitectura y de Gaudí y de toda la experiencia que viví allí para contarle a mis niños y a todos los pobladores de mi municipio de lo que significa haber ido a Barcelona. Bueno, de esta experiencia en Barcelona me llevó muchos conocimientos para compartir no solamente con el municipio, sino con todo el departamento y yo creo que una gran historia para dejar un granito de arena y de pronto lograr mejorar o cambiar un poco más el mundo. Agradezco enormemente al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, a nuestra coordinadora Constanza Cuides, que ella siempre está en contacto con nosotros a los bibliotecólogos, impulsándonos a presentarnos a estos hermosos proyectos para dejar en alto nuestro hermoso departamento de Cundinamarca. Una experiencia maravillosa gracias al IDECUD, a nuestra coordinadora, la doctora Constanza Cuides, que gracias a ella fue posible ir y visitar estas bibliotecas. Quiero agradecer a la gerente que mediante el programa de estímulos tengamos la oportunidad de dar a conocer nuestras bibliotecas, que se conozcan en el exterior, pero también es valiosísimo que las conozcamos acá. Y reconocer esa labor de personas que llevan 10, 15, 20, 25 años al frente de las bibliotecas con todo el amor y con toda la dedicación nos hace valorar aún más, porque realmente la lectura, la oralidad y la escritura son fundamentales, son habilidades que todos los niños deben fortalecer desde la primera infancia, porque son las habilidades que sirven en el desarrollo de la vida para transformar y para generar una alianza fuerte por el desarrollo de grandes seres humanos. Gracias. 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 Gracias.